Venimos en contacto con el equipo educativo del museo desde hace bastante tiempo y en este caso fue una propuesta nuestra hacia acá. La posibilidad de traer una actividad que tiene que ver con las máscaras y el arete chané para hacer una visita táctil, pensando en que muchas veces los visitantes con discapacidad visual no tienen tantas oportunidades de acceder a espacios culturales. Nos parecía que este es un buen lugar por el trabajo comunal que están haciendo para poder contar otras historias, específicamente en este caso con la gente de Cadiva. Valoramos mucho el trabajo de los museos de Berazategui y por eso estamos en contacto con ellos. El objetivo en sí es poder acercar, es poder trabajar con una comunidad que muchas veces queda desplazada de los espacios de los museos, porque obviamente los museos son netamente visuales en su gran mayoría. El tacto siempre está reducido porque el tema del no tocar, el auditivo, queda también en algunos casos apartado y en este caso justamente era todo lo contrario, poder potenciar el sentido del tacto y los otros sentidos para esa población, para esa comunidad que siempre queda excluida. En este caso poder conocer una historia que a veces está lejana en cuanto a tiempo y espacio de lo que es Berazategui porque tiene que ver con una comunidad del norte argentino y ver ese correto con unas ceremonias también que se vinculan con el hoy. Yo creo que es el contacto de las personas, de los concurrentes de Cadiva con otras culturas y también poder conocer otras cuestiones que por ahí, estando en Cadiva y eso, no pueden llegar. Realmente podemos ir con los concurrentes a distintas actividades y pueden salir y conocer otras cosas que no pueden conocer si no lo hacemos desde la institución.